Muriel, ¿verdad? Directora regional y también a la señora Rocío Amaya ¿Sí? También de jurado, estamos alcaldesa la señora Estefanía Vargas que va tomando también un daje va tomando en cuenta la participación de cada una de las muestras élites Sonrían, sonrían porque de esto definen y luego tenemos lógicamente una segunda ronda entre las finalistas alguien teniendo las preguntas capciosas